Tengo que acompañarlos. Sabemos que han detenido a los agresores de Augusto y creo que en la medida en que se abata la impunidad mejorará el índice de seguridad en nuestras calles, en nuestro estado, en nuestra región. Pero sabemos que es una situación que impera en México, en distintos estados y que preocupa y que vulnera también la vida de los jóvenes. Creo que en ese sentido nos reunimos con el ánimo de que mejore la seguridad de nuestro estado y con el dolor que significa perder a un miembro de nuestra comunidad. Y desde luego nuestra llamada como universitarios es siempre a la justicia y esperemos que así sea. Nos corresponde implementar medidas de seguridad en nuestros campos y lo estamos haciendo. La seguridad del estado depende de las autoridades gubernamentales y exigimos que haya mejores condiciones de seguridad. ¿En el caso de los campos piensan reforzar la seguridad? Nosotros hemos reforzado ya, seguiremos implementando medidas y esa es la seguridad que a nosotros nos corresponde. Pero nuestra comunidad no está solamente en los campos, nuestra comunidad sale a las calles, sale a las carreteras, sale a todo el estado. Y pues nosotros queremos para todo Veracruz condiciones de seguridad y justicia. ¿En el caso cuando salen a las calles pues ya no entra la protección que le brinda la UB? Corresponde a la seguridad pública. Pero la seguridad pública a su consideración ha hecho una... No podemos dar seguimiento en las calles a 100 mil miembros de nuestra comunidad. Yo creo que es la seguridad de todos los veracruzanos la que queremos que mejore. No podemos dar seguimiento en las calles a 100 mil miembros de nuestra comunidad.